hola mi nombre es felipe muñoz manager de educación de resquen en chile y el día de hoy vamos a hablar acerca de color stem magnetics color stem magnetics es una línea enfocada principalmente en cuidado para el cabello con color nos ayuda a mantener el color por hasta cuatro semanas de vitalidad tiene como tecnología rct el cual nos ayuda a trabajar la raíz el interior del cabello y también las puntas esta línea tiene champú y acondicionador pensando en todo cabello que tenga color nos ayuda a mantener el color por hasta cuatro semanas de vitalidad contiene aminoácidos que sellan fortalecen la fibra capilar y lo más importante es que libre de sulfato entonces el cabello queda ligero suave y muy acondicionado